Gracias, Lisette. La muerte de la joven Naomi Arcentales, de 23 años, ocurrida el pasado 12 de diciembre en el departamento donde vivía con su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo. Esto ocurrido en Manta Manaví, en el Ecuador, ha causado conmoción. Nosotros nos encontramos en este momento con su tía, Erika Alcibar, quien reside aquí en Madrid, para conocer más detalles de este caso. Erika, muchas gracias por aceptar esta entrevista y quisiéramos saber tu reacción toda vez que se conoce que hay un informe preliminar donde dice que tu sobrina murió por ahorcamiento. Gracias, Marta. Buenas tardes con todos. Sí, hay un primer informe. La verdad es que nosotros tenemos muchas dudas con el informe. Nos han ocultado muchas cosas como marcas en el cuerpo de mi sobrina. Otra de las cosas es que a ella la encuentran en una posición sentada, como arrodillada. Cuando nos dijeron que se había suicidado Arcada, pensábamos que era colgada de una varante o algo, pero no. Ella está en una posición sentada y con una marquita muy pequeñita en el cuello, que es como una línea que se supone que tenía que tener toda la marca en todo su cuello. Que tenía que tener las uñas destrozadas, tal vez por la desesperación de la asfixia, que no le llegaba, que ya estaba perdiendo conocimiento, algo así. Pero no, no hay nada de esto, de estas secuelas. Aparte, el cuerpo de ella, nunca nos dejaron ver el cuerpo, solamente cuando ya lo entregan. Y ahí es que se toma fotos del cuerpo que está con muchos golpes, que hay hematomas. Otra de las cosas que nos pareció también raro es que no nos entregaron sus pertenencias. La ropa, la vestimenta que ella tenía ese día, no nos entregaron nada, solamente lo que entregaron fueron unas cadenas y entregaron unos aretes. Las cadenas estaban intactas, no estaban rotas, nada, estaban completamente intactas. Entonces son cosas que también en el caso lo comenzaron a decir rápidamente que fue suicidio. No se abrió una causa como para hacer un seguimiento de la muerte, no. Que se tenía que abrir una causa por un posible femicidio. Yo creo que en estas muertes es así, o sea, que son muertes violentas. Se debe descartar primero un suicidio, un femicidio y de ahí decir que fue un suicidio. Pero acá fue al revés. Acá enseguida dijeron suicidio, se mató, se ahorcó, ya está. Es lo que nos dijeron. Entonces sí es algo como que nos ha dejado muchas dudas. Y nosotros estamos seguros de que ella no se suicidó, a ella la mataron. El principal sospechoso hasta ahora viene siendo su pareja, puesto que hay evidencias de que él la maltrataba en todos los sentidos. ¿Creen entonces que pudo haber sido él el causante de la muerte de su sobrina? Sí, él puede ser el principal sospechoso o cómplice. Sí, es que, porque vamos a que ella está con un grupo de amigos compartiendo, después de venir de una fiesta en un bar, en el departamento donde ellos vivían juntos. Estas personas, ninguna quiere ir a declarar. Nadie quiere, se les ha llamado para que se le ha investigado a ver qué pasó esa noche, pero nadie quiere declarar, o sea, están reacios. El señor mismo, el señor izquierdo, tampoco quiere declarar. O sea, ha hecho por Zoom, pero a él no le han hecho una prueba física, ni nada de si tiene alguna evidencia, nada. O sea, no le han hecho tampoco lo que es el ADN. Quieren hacer también una prueba de imagen para ver, para que concuerde con el video, porque hay un video que se está circulando donde él brutalmente abofetea a mi sobrina. Entonces, tampoco quiere colaborar. Su teléfono, tampoco lo dio para las investigaciones, no lo ha dado. Entonces, son cosas que él está haciendo lo que él quiere y la justicia está rindiéndose a lo que él dice. En realidad, no vemos aquí que nos estén apoyando en un caso. Ni por mi sobrina y en Ecuador existen muchos casos de femicidio y se quedan estancados por la forma de dilatar el tiempo. Aparte de que es un proceso doloroso convivir con esto, con las autoridades que no te apoyan, que no te respaldan, que se quede todo en impunidad, sin saber qué pasó esa noche. Entonces, sí, es bastante fuerte. ¿Ustedes creen definitivamente, entonces, que ella no se suicidó y también se está a la espera de un segundo informe, de una segunda autopsia que se va a realizar al cuerpo, verdad? Sí, la autopsia ya se hizo, ya están los resultados, pero todo esto no se puede informar ahora mismo porque está como prueba dentro de la instrucción fiscal. Entonces, no se puede revelar nada. ¿Qué esperamos? Esperamos que salga la verdad, que sea transparente, que sea justo. Esperamos a ver qué pasó, porque la historia que nos han contado, que nos han maquillado, no es la que verdaderamente sucedió. ¿Y creen que se pudo haber manipulado de alguna forma el primer informe de la autopsia, donde indica que ella se ahorcó? 100% seguro de que sí se manipuló. ¿Por qué? Bueno, recordemos que el señor es fiscal, bueno, ahora está cesado, sí, pero él es fiscal y él tiene mucha amistad, ellos hacen mucha vida social con sus amigos, dentro de este campo de profesión, y siempre se los veía con sus amigos compartiendo, que es normal, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que nosotros no queremos que se lleve el caso en lo que es Manaví ni Guayaquín, porque es donde él tenía sus círculos de amigos y lo pedimos que sea para Quito. Por eso mismo estamos aquí haciendo fuerza para que de una u otra manera nos apoyen y que llegue el mensaje a Ecuador. Bueno, en Ecuador hemos protestado, pero es como oídos sordos. Entonces, queremos hacerlo desde afuera para presionar y que este caso se lleve con la mejor transparencia y claro, que sea en la ciudad de Quito. Y en concreto, ustedes como familia, ¿qué es lo que piden? Justicia, supongo, pero ¿algo más que justicia? Justicia, sí, 100%, pero también queremos saber qué pasó. O sea, ¿quién lo hizo? ¿Sentaron precedentes? Sí, obviamente, ahora mismo en Ecuador, este caso de mi sobrina ha tocado a muchas personas, a muchas parejas, incluso nosotros tenemos un grupo que se llama Justicia para Naomi, y muchas parejas, o sea, mujeres, nos escriben y dicen que gracias a esto, ellos comenzaron a ver que estaban fallando muchísimo entre parejas, que se estaban maltratando, que ya están con ayuda psicológica. Hay muchas mujeres, también la mayoría, que tienen un antecedente de agresión, que han sido salvadas de una u otra manera de su relación agresiva. Entonces, sí, está quedando un precedente y estamos forjando para que esto no le pase a nadie, porque ahora es mi sobrina, pero mañana puede ser cualquiera de nosotras. Bien, muchísimas gracias, Erika. Han sido los detalles que nos ha dado Erika Alcibar, tía de Naomi, y como la han podido escuchar, ella pide que se aclare la muerte de su sobrina. Lizeth, esto es cuanto te podemos contar, volvemos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!